Servicio de Paz Colocándonos en un lugar cómodo, en una posición cómoda, vamos a invocar. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy lo que yo soy, invocamos para este servicio mundial de paz, al amado señor Gautama Logos Planetario, al Buda de la Tierra, señor Maitreya, al Manu Vajvahuata, al Cristo Kutjumi, al Maa Choan Pablo el Veneciano, al Maestro Morsha para que establezca el gobierno divino en mí, en todos los países del planeta, en cada rincón del planeta. Al Maestro Kutjumi para que ilumine mi conciencia y la de todas las religiones y filosofías del mundo. Al Maestro Hilarion para que inunde de amor toda mi vida, la de todos nosotros y la de toda la raza humana. Al Maestro Serapis Bey para que ascienda, embellezca y llene de luz toda mi vida y la de todos los seres humanos que sirven a la voluntad de Dios. Al Maestro Hilarion para que inunde de salud y verdad todo mi cuerpo y los cuerpos de todos los servidores de la luz. A Juan el Amado para que nos dé paz a todos y para que nos inunde con la provisión divina del dinero que nos hace falta para mover armoniosamente nuestras vidas y la de todos los seres humanos en la tierra. Al Maestro San Charmaine para que venga, transmute y disuelva todo lo negativo en mí, en todos mis hermanos espirituales y en todos los seres humanos que sirven a la voluntad del Padre. Yo soy invocando por todos los países del planeta, a los siete Elohim, a los siete Choanes. En el nombre de Dios que yo soy, invocamos al Guardián Silencioso del planeta Luz Tierra, la Señora Inmaculata, y a los más grandes poderes pacificadores del Señor Surcha, a los amados Elohim Tranquilidad y Pacífica, a los amados Arcángeles Uriel y Gracia, a los amados Maestros Juan el Amado y Lady Nada, para que reestablezcan paz en el mundo, paz en el mundo, paz en el mundo, paz tranquilidad, paz tranquilidad, paz tranquilidad, paz tranquilidad, paz, 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 Provisión, 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 amor, 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 yo soy la paz aquí, ahora y siempre, manifestado en todo lo que yo soy, en todo lo que me rodea, en todo lo que toco, donde quiera que yo voy, Yo soy amor, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz manifestada, yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz manifestada. Ahora, ahora, vamos a visualizar la Tierra delante nuestro, vamos a invocar el rayo oro rubí, y vamos a ver cómo envuelve la Tierra. En cada rincón del planeta, el oro rubí va llenando toda la superficie, todos los ambientes. La paz inunda la Tierra, la paz inunda la Tierra, la paz inunda la Tierra. La paz inunda la tierra. En silencio repetimos, en el nombre de la divina presencia de Dios, yo soy sellando, 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 este servicio de paz en todos los seres humanos del planeta, en todos los países, en todos los rincones del planeta, para nunca jamás exista la guerra. Y que esta palabra, hecho y pensamiento, sea borrado, 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 para siempre en toda la eternidad de la conciencia de todo el género humano y elemental. Gracias, Padre, porque así es. Ahora, llenos de paz y armonía, disfrutamos del silencio. Mientras volvemos a nuestro cuerpo, Agradecemos Y disfrutamos repitiendo esta canción. Cantemos todos la paz, que pronto Cristo vendrá, fluyendo al mundo su amor, el cielo cerca estará. Ángeles descenderán, con Cristo caminarán, todo se iluminará, la tierra estrella será. Los hombres en unidad, un solo reino serán, miles de santos vendrán, para con Cristo reinar. La humanidad como un sol, siempre en el cielo estará, en el conjunto sin fin, con Cristo en la eternidad. Amén. Gracias, Padre.